qué tal amigos de locos por el cara audio en esta ocasión les queremos presentar esta novedad que es un estéreo de un din sin mecanismo mp3 que tiene dsp ya teníamos ese modelo con dsp pero la novedad es que ahora incluye un amplificador clase d en su interior por eso no tiene aquí el difusor de temperatura porque el amplificador clase d está por dentro y lo atractivo es que es 8 canales este estéreo va a sacar o ofrecer 50 watts por 8 rms no como los estereos comunes que aunque digan 50 o 60 watts reales son de 12.5 watts es de 50 watts rms por 8 con lo que ya las personas que utilizan estos estéreos común y corriente ponen dos twitter dos bocinas y no saben que la impedancia baja dos oms y por eso se calientan y en muchos casos se protegen al tener ocho canales disponibles ya definitivamente puedes tener toda la potencia para tus bocinas de tu equipo original o del mercado secundario y lo único que ofrecemos es un par de salidas rca para subwoofer aquí puedes conectar tanto un amplificador de 500 watts o un mega predator de 10 mil watts dependiendo los subwoofer que vayas a tener aquí están los ocho canales tiene doble corriente y doble tierra porque una es del estéreo y la otra es para el amplificador interno el control de este estéreo lo puedes hacer directamente aquí o bajas una aplicación totalmente gratuita y tienes acceso a las 25 bandas de ecualización al crossover high pass low pass pasabanda o bien a la corrección de tiempo entonces es un estéreo con dsp y aparte con ocho canales de potencia recuerden 50 watts por 8 este modelo se va a estar comercializando bajo la marca mtx y la marca treo así que amigos ya está disponible con tu distribuidor autorizado mtx y creo gracias por escucharnos